Esta semana en Pasta ¡Ah! Sabía que esto pasaría por Saiyong No entiendo por qué la dejaron ganar Todo es culpa del chef ¿Compartir? Compartiendo todo, podría resultar algo maravilloso Solo quiero saber por qué disfruta confundiéndome tanto Usted eligió ese nuevo platillo Y dijo que el ganador podría cocinar en el restaurante, así que cúmplalo Jamás habíamos trabajado con una mujer chef Podrán intentarlo desde hoy Yo sé que un buen cocinero habría preferido morir ¿Por qué mejor no te moriste? Lunes a viernes, 20, 30 horas Pasta Vía X Canal Abierto